Mientras el país resolvía violentamente las diferencias políticas y sociales, se dejó a lado la investigación del asesinato de Monseñor Romero, aunque para el pueblo era obvio quienes eran los responsables del ataque. No se podía sospechar de ninguna más, de ninguna otra fuerza. Sabíamos que esto venía del gobierno y que venía precisamente, bueno, decir gobierno en este país era decir militares, ¿verdad? Para Marisa D'Abuizón, implicar al ejército era reconocer la posibilidad de que su hermano Roberto participara en la conspiración contra el sacerdote. Roberto D'Abuizón había sido comandante del ejército, considerado como el fundador de los Escuadrones de la Muerte, grupos paramilitares clandestinos en contra de la guerrilla. ¿Temía usted alguna relación entre su hermano y el hecho? Sí. Sí, porque la misma gente en ese momento, escuché los gritos de una señora que se puso un poco histérica y que decía, D'Abuizón, este fue D'Abuizón, se salió con su gusto a D'Abuizón. ¿Lo confrontó, habló con su hermano y con sus familiares? En el momento no, por supuesto, ¿verdad? Convirtiéndose en tema tabú en su familia. Cerraban filas alrededor suyo, diciendo, sí, esto es un rumor, que no. Pero, sin embargo, diciendo cosas como, un monumento le van a levantar al que mató a ese tal por cual. Roberto D'Abuizón negaba las acusaciones. ¿Tenía usted algo que hacer con el asesinato del arzobispo, Monseñor Romero? No, no. Al término de la guerra, se estableció la llamada Comisión de Paz, encargada de investigar las miles de denuncias de abusos por parte del gobierno, los escuadrones de la muerte y la guerrilla. El asesinato del arzobispo fue uno de esos casos. La comisión concluye en 1993 que Roberto D'Abuizón fue quien orquestó el ataque. ¿Se sorprende usted? Le confieso que no. No. La gente estaba convencida que esto venía de los escuadrones de la muerte. Ahora, ¿usted cree que es cierto o cree que la comisión encontró el nombre que ya estaba expuesto y asignó la culpa? He tenido que aceptar que sí era cierto. Por su radicalidad en contra del rol de Monseñor Romero y de la iglesia. D'Abuizón murió víctima de cáncer un año antes de la publicación del reporte de la comisión, sin enfrentar cargo alguno. Las acusaciones de la Comisión de Paz no tenían peso judicial. Además de que legislación aprobada por el Congreso días después de la publicación del documento, estableció una amnistía para los acusados en un esfuerzo de evitar más conflictos. Marisa D'Abuizón es fundadora y presidenta de la Fundación Oscar Romero, dedicada a continuar los ideales del arzobispo. Lo que nunca quedó claro es quién fue el hombre que apretó el gatillo. ¿Lo ha perdonado usted? Sí. Yo espero que estén en el cielo por la misericordia de Dios. ¿Ha perdonado a quienes lo mataron? Sí, porque cuando hablábamos con él, le dije, yo sé que me van a matar. Él lo hizo antes de morir unos días antes, dijo, el que me mate, sepa que yo lo he perdonado ya. Él dijo algunas frases proféticas, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Un pueblo que desde el momento que su alma dejó atrás su forma carnal, lo declaró santo. No protegeré en el pueblo salvador, lo declaró la mujer baja y lo�ína excepción. Les까지 de la M Meredith a la M millions de personas son son más Gracias.